Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Muy bien, gracias a Dios porque nos ha permitido. No leí el segundo renglón que también es paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Bueno, aquí hay varios temas, pero vamos a tomar el tema de la paciencia. Es lo que vamos a hablar. Dice que la paciencia es una virtud cristiana que se opone a la ira o al enojo, es una virtud cristiana. La paciencia también es esperar con sosiego o tranquilidad las cosas que se desean mucho. Es esperar aquello que tanto anhelamos. Más el fruto del Espíritu es paciencia. Cada uno se acordará, se ha cambiado un poco en su carácter. Muchos de nosotros, antes de creer, éramos muy impacientes, enojados, airados y con facilidad nos enojábamos. Pero cuando creímos, el Señor, como dice aquí, es un fruto del Espíritu. La paciencia, cuando creímos, el Señor nos dio a nosotros esa paciencia, esa virtud. Muchas de las personas que quizá por los medios nos ven y ellas nos conocieron y ellas saben cómo éramos. Pero ahora hay un cambio o por lo menos debe haber un cambio en nosotros. Pero la paciencia es un fruto del Espíritu. Cuando creímos nosotros, los hermanos, las hermanas también, Dios nos dio esa virtud para ser pacientes. Miremos también, Hebreos capítulo 10, versículo 36, de Hebreos. Dice de esta manera, Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia de lo que venimos hablando es una necesidad en nosotros. Es una necesidad a la paciencia. Y sabe qué? La Biblia dice que hay dos cosas que producen en nosotros paciencia. Y no creo que nos animemos a pedir. Porque dice que la tribulación produce paciencia. Y un atribulado es aquel que se encuentra en calamidad, tristeza, dolor y como que no queremos estar ahí. La prueba también produce paciencia. Pero nadie se animará a decirle a Dios, Señor, sométame a una prueba. No. Sino que Dios quiere en nosotros que tengamos esa paciencia, que seamos pacientes. Pero si Dios ve que nos hace falta eso, entonces Él permitirá que nosotros seamos atribulados o entremos en una tribulación, dolor, sufrimiento. Y entonces en nosotros sí se va a producir eso que se llama paciencia o una prueba. Y definitivamente querramos o no, el creyente aquí tiene que ser probada su fe. Dios prueba, Dios prueba, porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta que somos débiles. Nos demos cuenta que nosotros muchas veces le faltamos a Él. Dios quiere que reconozcamos que somos débiles para guardar sus mandamientos. Es porque os es necesaria la paciencia, es una necesidad en nosotros. Porque alguien pensará, ya llevo 17 años de haber creído en el Señor Jesucristo. Porque oí que Cristo viene, ya pasaron 17 años y no viene el Señor. ¿Para qué voy a estar esperando tanto podrá venir un pensamiento así? Como dice la Escritura que si alguno dice, mi Señor tarda en venir y empieza a emborracharse, dice, perdió la paciencia. ¿Para qué voy a estar esperando al Señor mucho tiempo? Porque aquí en relación a esto habla, porque luego en el versículo 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Pero Dios quiere que nosotros esperemos a su Hijo con paciencia. Anhelamos la venida de Cristo, pero tenemos que esperar. Vendrá, Él viene, pero cuando Dios así lo decida, Él viene. Miremos también en el Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículo 15. Aquí no encontramos esa palabra paciencia, pero vamos a ver. Según Lucas 15, el capítulo y el versículo es el 8. 15, 8. Vamos a ver, permítame. Es al contrario, 8.15 es. Estaba cambiando ahí los números. 8.15 de Lucas, capítulo 8 y versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La perseverancia es como una paciencia. Como le decía, ¿cuántos años lleva usted en comunión? y persevera y persevera y persevera y ahí está en las reuniones, como hoy enseñanza, pero también en la predicación y también en la oración. Y ahí está, no se retira del pueblo. Donde está el pueblo, ahí está usted con frecuencia. Eso quiere paciencia, porque alguien dirá, tanto esfuerzo. Muchas veces se moja el creyente con la lluvia. Tiene que sudar. Algunas veces tiene que apresurarse para estar en la reunión, porque tiene ese deseo, ese propósito. Eso es paciencia. Porque cuántos años falta que Jesucristo viene, ninguno lo sabe. Cuántos años más va a tener que usted y yo perseverar y perseverar y perseverar. Cuántos años más, tampoco se sabe. Solo Dios sabe el tiempo que el ser humano ha de habitar. Pero hay que tener paciencia. Algunos tuvieron esa paciencia y duraron muchos años. Tuvieron paciencia y se fueron con el Señor. No llegó el día en que Cristo viniera en las nubes para ellos, pero corrieron esa carrera con paciencia y se han ido. Han vencido, han dormido, pero cuando van a despertar, van a ver a Jesucristo. Entonces, sigamos perseverando. También miremos a un hombre que este no tuvo paciencia. Le faltó en primer libro de Samuel. Samuel, usted ya estará imaginándose quién es. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Dice, Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía. Este era Saúl, el rey Saúl. Estaba viendo que dos años tenía él reinando como rey sobre Israel. Dos años tenía, no tenía mucho tiempo. Dice que Saúl escogió a tres mil soldados, tres mil hombres. Dos mil estaban con él y mil estaban con su hijo, Jonatán. Pero Jonatán atacó la guarnición de los filisteos. Como que provocó una guerra. Y se reunieron los filisteos. Y el pueblo de Israel se asustó. Y Saúl estaba esperando porque Samuel, él dijo que en siete días él regresaría. Pero Saúl esperó esos siete días y Samuel no llegaba. Y el pueblo se desertaba. Unos se escondieron en cuevas. Otros entre las peñas. Otros en cisternas. Y todos estaban asustados. Y Saúl también lo estaba. Y decía, Saúl, van a venir estos filisteos y nos van a atacar y nos van a matar. Y no hemos implorado el favor de Jehová. Saúl quería que inmediatamente llegara Samuel para ofrecer los holocaustos, para pedir el favor de Dios, pero no llegaba. Saúl le faltó paciencia. Se impacentó. Y dijo él, me esforcé para ofrecer el... aquello, me esforcé, dijo él. Pero eso no le agradó a Dios. A él no le correspondía ofrecer el holocausto. No le correspondía. Porque eso le correspondía a Samuel. Es verdad que Saúl reinaba sobre Israel, pero cada cosa en su lugar. Dios es un Dios de orden. Pero Saúl se atrevió y cuando Samuel llegó, le dijo, locamente has hecho. Lo que has hecho no estuvo bien. Si hubieras aguantado un poco más, si hubieras tenido un poco más de paciencia, Dios hubiera confirmado tu reino. Pero ahora tu reino no será duradero. Tremendas las palabras que Saúl oía. Y además le dijo, Dios, se ha provisto de uno mejor que tú. Si Saúl hubiera esperado un poco más, con paciencia, su reino hubiera sido confirmado por Dios. Quizá era una prueba. Pero a aquel hombre le faltó paciencia. Se atemorizó. Y perdió porque luego él fue sacado por haber faltado en él la paciencia. Segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro. Capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pero mire esta palabra, tener entendido. Entendemos nosotros, hermanos y hermanas, que la paciencia de Dios es para salvación. Dios no ha enviado a su Hijo porque Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca. Entre los que no han creído, nuestros familiares están. Pero un día Dios tendrá misericordia de ellos. Pero Dios es paciente. Hermano, ¿cuántos años ustedes en la incredulidad quizá ni siquiera se acercaba a una reunión en la sala o una reunión de la sana doctrina? ¿Cuántos años? Hay hermanos que 20 años ni siquiera se acercaban a una reunión. tomaron ese camino equivocado y tuvieron que padecer en el mundo como el Hijo pródigo allá en la provincia apartada. Pero Dios tuvo paciencia. Dios tuvo misericordia. Andábamos perdidos muchos años, pero Dios nos esperó. Él no dijo ya que este hombre no entiende, no lleva mi consejo ya que es un rebelde, pues ahora que perezca. Él no dijo eso, tuvo paciencia para con nosotros. Pero Dios quiere que ahora nosotros seamos pacientes. miremos por último, quizá los últimos textos en este mensaje. Santiago. Santiago capítulo 5 versículo 7 capítulo 5 versículo 7 de Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8 Tened paciencia vosotros, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Sed pacientes y orad. Señor dice tener paciencia hasta la venida del Señor. Dice que el labrador el que labra la tierra prepara esa tierra limpia y después siembra ese precioso fruto. Pero él tiene que esperar con paciencia para que esa semilla tiene que brotar y crece pero no inmediatamente él tiene que esperar. Hay árboles que se tardan quizás tres años para dar sus primeros frutos pero el labrador espera el labrador espera tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Algunas veces he comentado con los hermanos alguien me dijo en una asamblea alguien decía tal hermano como me molesta me hace la vida imposible siempre me molesta y así y así y de repente dice que creyó en el señor Jesucristo no era convertido no era salvo entonces dijo aquel que lo molestaba mucho con razón dijo si ni siquiera era convertido por eso molestaba mucho pero tener paciencia los unos con los otros porque Dios es paciente si Dios no hubiera tenido paciencia para con nosotros sinceramente reconozcamos hermanos y hermanas que en el infierno estaríamos muchos años nosotros estuvimos perseverando pero en el pecado ahí estábamos nosotros pecando y pecando contra Dios 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 permitía cosas duras en nuestra vida con el fin de que nosotros recapacitáramos pero no era así éramos como incorregibles pero Dios en su gracia en su paciencia un día nos salvó y la salvación que nos ha dado es eternamente y para siempre y que el Señor bendiga sus palabras gracias